Ya estamos de regreso para continuar en competencia. Les recuerdo que seguimos al interior de Supermercados La Colonia, número 2, ubicado en la Colonia Las Torres de Comayagüela. Y es tiempo de conocer quién de nuestros tres cocineros pasa a la zona segura claro y gana inmediatamente su pase a la siguiente etapa de la competencia. Y además, quiénes se quedan para el reto de eliminación. Además, la persona que pase a la zona segura claro tiene un beneficio adicional y es decidir cuál de las dos recetas propuestas por la producción serán las que sus competidores tendrán que elaborar en el reto de eliminación. ¿Están listos jueces? ¿Ya tienen un nombre? Sandra, por favor, cuéntenos quién pasa ya a la zona segura claro. Bueno, después de haber analizado todo lo que ha pasado en el programa, queremos mandar a la zona segura Fabiola. Se ve que ha investigado sobre la gastronomía hondureña, no se le vio tutiviar en ninguna de las recetas, ¿verdad? Sabía lo que estaba haciendo. Y siempre trabajo en orden, con calma. Así que, bienvenida a la zona segura. No, no me lo esperaba y sí me tomó por sorpresa, pero sentí que se me quitó un gran peso de encima. Pues sí esperaba, sí realmente sí esperaba pasar, porque realmente pues tuve menos complicaciones en algunos casos, tuve menos críticas, pero bueno, entendemos que también la compañera pues se puso su esfuerzo. Fabiola, le pido por favor que pase inmediatamente a la zona segura claro. Viví sin límites con el internet ilimitado de claro. Activa ya un día por solo 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral, opción 3. Claro que sí. Felicidades Fabiola, ya está avanzando una etapa más dentro de la competencia. Se gana el espacio en la zona segura claro y además el beneficio de decidir entre dos recetas que le voy a dar a conocer para ver cuál es la que van a tener que preparar sus otros dos compañeros. Además le cuento, mientras ellos estén en ese reto de eliminación, usted ya puede hacer uso de su celular, googlear, hacer llamadas, tomar fotografías, estar en lo que usted quiera, completamente conectado gracias a Claro. Y además, ¿la veo contenta o no la veo contenta? Claro que sí, muy feliz. Claro que sí, ella dice, claro que sí. Ok, entonces le doy ahora mismo las dos opciones y usted decide. De su decisión, depende de la receta que ellos deben preparar y la opción A es ayote en miel y la opción B es rosquillas en miel. ¿Qué decide usted? La opción B, rosquillas en miel. Ya está, ya no voy a salir adelante, pero que yo no puedo hacer eso. No, me acordé de diciembre, que normalmente es un postre que se hace en diciembre acá en Tegucigalpa. Antes de ir inmediatamente con los otros dos participantes y este reto, veamos un reto adicional que Supermercados La Colonia nos ha preparado. Seguimos con más de Los Cocineros H.N. en su faceta de retos y me encuentro con Fabiola. Ahora, Fabiola, estarás en un reto totalmente divertidísimo. Gracias a nuestros amigos de La Colonia, tenemos una carreta llena de los productos más exclusivos. Hablamos de marcas como Essential Everyday, Panoline, Ron Abuelo y Premium Bar. Ahora, la dinámica consiste en la siguiente. Tú tendrás un espacio de 3 minutos para poder más o menos predecir el monto total de lo que hay acá. Escucha bien, más o menos el aproximado. Y tendrás un rango de 400 lempiras hacia abajo y hacia arriba para poder equivocar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, podrás utilizar si quieres tu celular, puedes mover lo que tú quieras para poder averiguar el precio exacto. Así que, ¿estamos listos? Listo. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? Tu reto, Fabiola. Inicia ahora. ¡Gracias! 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 Fabiola, tienes un minuto. Fabiola, tienes un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! Tu reto termina aquí Fabiola. Ok, perfecto. ¿Nerviosismo? Bueno, no te quería dar presión, pero quiero decirte algo. Que si tú atienes el precio, te estarás ganando, cortesía de la colonia, un vale por 3.000 lempiras para poder comprar aquí en supermercados a la colonia en productos. Así que, ¿estamos listos? Ok, para que vean que hay total transparencia, en la parte de abajo de la carreta está el precio de la carreta. Ok, entonces, vamos a ver si me ayudan a apuntar ahí. Dinos la suma que tú crees que hay acá. Recuerda que tienes un margen de 400 lempiras menos o más para poder atinar. 6.800, respuesta final. Ok, perfecto. 6.800 lempiras, es lo que Fabiola ha dicho. Y el precio, el precio, todo el mundo está tenso. Lo voy a poner inmediatamente en pantalla con nuestro sistema avanzado. Aquí lo voy a poner en 3, 2, 1 y es de 7.075 lempiras con 40 centavos. Por lo que te has llevado el premio. Así que, felicidades, Fabiola. Estuviste cerquita, cerquita. Así que, no, tu celular muy bien, en realidad. Ahí está, 7.245 tenía en el teléfono. Muestra la cámara, muestra la cámara. Ahí está, 7.245. Así que, felicidades, Fabiola. Pues te has llevado ese vale de 3.000 lempiras gracias a nuestros amigos de supermercados de la colonia. Y nosotros vamos a continuar con más de este reto de los cocineros HN. Estamos de regreso ya y completamente listos para la última etapa de la competencia de esta noche. Noel y Giselle están completamente listos para este reto de eliminación. Ya ustedes conocen las reglas. Únicamente les solicito que se acerquen a su mesa de trabajo. Y destapen, por favor, los ingredientes obligatorios para este reto. Los ingredientes obligatorios en esta receta son, evidentemente, rosquillas y rapadura de dulce. Las rosquillas en miel son preparadas con un almíbar liviano, hecho a base de rapadura de dulce, canela, clavo de olor y pimienta gorda. No me queda más que desearles suerte y decirles que a partir de este momento tienen 20 minutos para preparar esa receta. Pues aquí me faltó un ingrediente con el que se hace aquí en Pugosigalpa. Aquí se hace con azúcar morena y no con rapadura. Hay variaciones. Sí se puede agregar rapadura. Pero lo hicimos con la rapadura y tratamos de que fuera de lo mejor posible. Ya mi abuela los hacía cuando estábamos pequeños. Ahora ya grandes, ¿no? Porque como soy diabético, no me puedo comer mucho. Cocineros, les quedan cinco minutos. Cocineros, les quedan cinco minutos. Cuando falta un minuto con 45 segundos, ya Noel ha tocado el timbre y estamos a la espera de que Giselle pueda terminar su rosquilla en miel. Con 55 segundos también ha terminado ya su rosquilla en miel del reto de eliminación. Giselle y estamos listos para que los jueces se acerquen y hagan su degustación. Por favor, pasemos a degustar. No hay nada que hacer. Los rostros están tensos, pero lo hecho, hecho está. Únicamente nos resta escuchar las opiniones de los jueces acerca de las preparaciones de Giselle y Noel sobre este reto de eliminación que era rosquillas en miel. Comenzamos una vez más con Giselle y la crítica del chef Jorge. Sí, muy buena tu rosquilla en miel. Me ha gustado que al final el resultado tiene el tamaño, ¿verdad? Me ha gustado a la vista, muy bien y sí, tiene buen sabor. He utilizado, al final agregaste la canela, ¿verdad? Sí, para que fuera parte de la decoración. Ok, me imaginé. Y me gustó también que le diste el toque con las pasas. Chef Sandra, ¿qué opina usted? Me gustó bastante Giselle. Creo que la competencia cada vez va alcanzando un mejor nivel. Gracias. El resultado fue perfecto. Gracias. Y espero que siga así. Gracias, chef. ¿Qué tiene ahora que decir el chef Arnold? Lo contrario totalmente. Mira, yo encuentro que este plato tiene mucha especie, no hay una definición. Para mí el concepto de miel, si estamos hablando de miel, para mí es un almíbar, un poquito más espeso, más reducido. Mal uso de la olla, tendría que ir tomando una olla más grande, usar la de 1000 watts. En este caso, la hornilla que tiene más fuerza, va a poder reducir, espesar un poquito. Ahora, por tema de tiempo, obviamente, yo siento que un poquito más frío, los sabores se van apaciguando y tú tienes más sabor. Eso me opina. No obstante, está bien. Ok, ahora, ¿qué opinan los jueces sobre la rosquilla en miel de Noel, chef Jorge? Lo felicito. Ha sacado su rosquilla en miel. Creo que es la primera vez que la hace. Muy bien. Y esta vez no lo vi ya tan nervioso, ¿verdad? Al final de la competencia, ¿verdad? Por eso lo felicito. Muy ordenado también. No se desesperó en tocar la campana, ¿verdad? Y al final tuvimos un resultado poco parecido al de la compañera, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Chef Sandra, ¿qué opina usted sobre la rosquilla en miel que nos ha presentado Noel? Le agregó demasiada canela, estuvo bien marcado. Al momento de la presentación, todo ese chingastío del polvo lo dejó en el plato. Entonces, eso le bajó bastante a la presentación. Creo que le faltó también un poco más de que la rosquilla estuviera en la miel, ¿verdad? Chef Arnold, finalizamos esta ronda de opiniones con usted. Bueno, voy a seguir con la misma opinión que di sobre el tema de la miel. Eso, bueno, tema de tiempo, tema de uso, hay que buscar las soluciones a estas cosas. Hay una rosquilla que está bien, muy parecida a su compañera. Y me gustaría saber por qué pusieron la segunda rosquilla que está dura. Yo no entiendo, tendría que explíqueme el concepto. O sea, he hecho un tiempo, pero es que salen duros. Sí, ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Está bien. Hemos escuchado ya las opiniones de esta última ronda de competencia. Únicamente queda dar tiempo para que los jueces deliberen y den a conocer su decisión. ¿Quién queda hoy fuera de la competencia únicamente con la oportunidad de volver a entrar si pasa el repechaje? Y quién pasa automáticamente a la semifinal. Eso y más al volver. Los participantes del interior del país se hospedan en Distrito Hotelero, Plaza San Martín. Estamos de regreso ya en la hora cero y vamos a conocer quién de nuestros cocineros se queda en este momento únicamente esperando oportunidades de repechaje y quién pasa inmediatamente a la siguiente fase de la competencia. Antes de ello, recordemos que en la ronda anterior escuchamos los comentarios sobre el plato del reto de eliminación. Ahora, escuchamos un comentario general sobre la participación de Giselle por parte del chef Jorge. Ok. La quiero felicitar en primer lugar, ¿verdad? Muy bien. En general, me ha gustado su forma de trabajo. Gracias. Fue, ¿cómo decir? Muy poco, ¿verdad? Lo que ahí se equivocó, ¿verdad? Que se puso nerviosa para nada. Pero en general me ha gustado mucho su forma de trabajo, su forma de manejar los cuchillos, su técnica. Espero que siga así, de seguir en el concurso, ¿verdad? Espero que estudie también, ¿verdad? Bastante sobre lo que es la gastronomía indoreña. Sí, sí, sí. Y la felicito. Gracias, chef. Muy bien. Gracias, chef. Bueno, no, es simple y sencillamente agradecer por la oportunidad. Tomo muy en cuenta los detalles, las críticas de nuestros jueces, de nuestros chefs. Ahora, comentarios generales o sugerencias para Noel de parte de la chef Sandra. Bueno, Noel, felicidades por estar acá. Desde ahí, pues, ya todos los que se paran de ese lado del mesón tienen ya un mérito. Definitivamente voy a ir a Choluteca a probar su carne. Un consejo, ser un poco más organizado, un poco más de higiene. Yo sé que tal vez, porque como no estábamos en nuestro entorno, tal vez eso pudo tocar ahí y por eso falló un poquito en eso. Pero controlar un poco los nervios y estudiar un poquito más sobre la gastronomía hondureña. No solo quedarnos con la carne asada, ¿verdad? Sino que también tenemos un poquito más de otras cositas. Todo es para aprender algo en la vida. En que no gane uno, pero siempre gane. Ahora sí, estamos a punto de saber quién acompaña a Fabiola a la siguiente etapa de la competencia. Con esto completaríamos ocho personas clasificadas a semifinal. Y la cuarta persona lista para repechaje. Escuchamos su decisión, Chef Arnold. Bueno, usted en nombre de todos los jueces. Bueno, en nombre de todos los jueces, decidimos poner a Noel en repechaje. Sí, voy a prepararme para no ir en vano, para que quiera hacer algo bueno. Es Noel entonces quien se suma a los participantes que ya han sido eliminados y que tienen únicamente una oportunidad. El programa del repechaje, un reto extra, diferente, completamente fuera del esquema habitual del programa para poder demostrar que tienen el talento para continuar en competencia. Seguramente muchas sorpresas veremos en ese episodio. Y por su parte, Giselle se suma a Fabiola como las últimas dos personas clasificadas a semifinal. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde usted, en otra etapa ya de la competencia. Gracias por la sintonía. A través de BTV, somos todos. Esto es Los Cocineros H. Los Cocineros H. Nos habían dicho que nos iban a tocar con el jurado. No iban a ser otras personas, no iban a ser ellos, pero que nos iba a tocar cocinar con los chefs. Las baleadas, como te digo, son mi plato favorito en cuanto a comidas tradicionales. Entonces espero que sean como las mejores baleadas que vaya a probar. Había una gran presión, se dice fácil, una baleada, pero había una gran presión dentro de la cocina, porque tenían competidor, porque habían dos chefs ahí alrededor de nosotros. Bueno, la verdad que yo le hice una trampa al principio, le desantufé la licuadora. En el próximo capítulo de Los Cocineros H. Nos habían dicho que nos iban a tocar con el jurado. Iban a ser otras personas, no iban a ser ellos, pero que nos iba a tocar cocinar con los chefs. Las baleadas, como te digo, son mi plato favorito en cuanto a comidas tradicionales. Entonces espero que sean como las mejores baleadas que vaya a probar. Había una gran presión, se dice fácil, una baleada, pero había una gran presión dentro de la cocina, porque tenían competidor, porque habían dos chefs ahí alrededor de nosotros. Bueno, la verdad que yo le hice una trampa al principio, le desantufé la licuadora.